AgroGlobal, el principal centro virtual de capacitaciones, presentó esta semana de la producción agropecuaria a la gestión fiscal. El ABC impositivo que todo productor debe saber. Dialogamos con el disertante Mariano Echegaray Ferrer. La charla del jueves pasado estuvo a cargo de Mariano. La idea surgió a partir y a raíz de la cantidad de consultas que teníamos de AgroGlobal y con la intención de la gente de tomar un curso sobre la parte impositiva del agro. Por eso contactamos con Mariano y Mariano se encargó de dar una charla global sobre el ABC de la gestión impositiva para el productor y el ingeniero agrónomo. Bueno, la verdad que fue un récord en inscripciones. Tuvimos más de 200 inscritos en la charla, así que tuvo muy buenas repercusiones y la verdad que quedó abierto para una nueva charla. Lo bueno es que es todo dentro de lo que es el marco de la ley, donde uno por ahí, por desconocimiento del cruce de información entre lo que es la producción y lo contable y lo impositivo, donde se genera una confusión y donde nosotros ahí en la charla dábamos un par de ejemplos que te pueden llegar a terminar grabando un resultado que no es el que corresponda y que terminás anticipando un impuesto que en un contexto como el que tenemos con inflación se termina deteriorando cualquier pago de cuenta o cualquier crédito. Entonces, los productores están muy enfocados en el desarrollo de lo que es un financiamiento para poder tener capital de trabajo, seguir invirtiendo y muchas veces se pierde parte de ese financiamiento vía impuestos. Entonces, el eje es que muchas veces la gestión financiera está totalmente vinculada con lo impositivo y hay que conocerlo, saberlo, no es difícil, saber que por ahí es un poco el miedo de conocer estas cuestiones, pero la verdad que es sencillo y esto es como un ejercicio permanente de lo productivo, lo comercial, lo impositivo. Mirá, es un cambio de paradigma, Iván. Esto es un poco el ejemplo que nosotros planteamos, que antes un productor era impensado que tuviera un asesor que le dijera cómo tenía que producir, siendo que ellos son productores, y sin embargo hoy es impensado que un productor no tenga un asesor que le esté acompañando el desarrollo productivo. De la misma forma, es tanto la complejidad que se va atornando en lo que es materia comercial, la parte financiera, la parte impositiva, que tenés que tener el asesor que esté más vinculado con lo que es la gestión cotidiana y no solamente verlo una vez al año para liquidar los impuestos. Porque cualquier desarrollo, cualquier plan estratégico que se pueda ir pensando, ir armando, se pierde cuando vos ya llegás con los tiempos ya cerrados, los ejercicios, donde ya tenés el impuesto, la liquidación en la vuelta de la esquina. Y es tan importante coordinarlo hasta de decir, che, este es el impuesto que tengo que pagar, cómo me conviene pagarlo y analizar las alternativas que hay. Porque por cada liquidación que vos vayas haciendo, tenés retenciones, tenés el tema de pago a cuenta, y ir viendo cómo podés utilizar todos esos fondos para que no te lo deteriore el efecto inflacionario. Y no es de una cosa u otra, sino es una cosa y otra. O sea, es un poco el cambiar el O por el I, o sea, que se sumen todas estas cuestiones a la estructura de la instalación del productor. Bueno, Iván, para la próxima semana vamos a tener una charla sobre bioinsumos con el ingeniero agrónomo Alejandro Pérez. La posterior a esa, el jueves 25, una charla sobre turismo rural a cargo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El jueves 2 de julio, una charla sobre energías renovables fotovoltaicas, con el docente del curso de Energías Renovables de Agrolobal. Por último, el miércoles 9, vamos a tener una charla de ganadería en Australia. Y el jueves 16 de julio, una charla sobre manejo de suelos.